¿Qué es el jugador de fútbol? Lo abierta totalmente en defensa de la causa liberteña. Una felicidad enorme de ser parte de este club, de comenzar una historia que sea llena de títulos, de glorias. Vengo acá para eso, me estoy esforzando al máximo para conseguir grandes cosas acá en este club que me abre las puertas. Y bueno, feliz porque también hay un grupo, se siente que hay un grupo increíble de seres humanos con mucha humildad y con una mente ganadora. Así que eso es importante. Prometo sacrificio, actitud, humildad, entregarme 100% en cada entrenamiento, en cada partido. Y después jugar al fútbol que es lo que más me gusta hacer y tal vez puedo llegar a destacarme si estoy bien físicamente. Entonces es importante estar concentrado y enfocado en lo que uno quiere.